Buenos días, don Domingo. Buenos días, sí, me disculpo. Tuve una... Mingo, Mingo es mi apellido, así es. Sí, sí. Sí, normalmente si el presidente está de viaje por el exterior, deja encargado a uno de los directores de servicio, ¿verdad? Y esta vez me correspondió. Yo soy meteorólogo, así como preguntabas. Pero también está el señor Eduardo Beraut, que es el administrador del Silvio Petirós, y por eso no los desmerito, pero por eso me extraña que usted sea el que tenga que salir a hablar sobre algo que es muy técnico, cuando usted está en la parte de climatología. No, claro, claro. Sin embargo, la condición de quedar como encargado de despacho era dar la potestad de ser el vocero, entre comillas, para que haya una comunicación asertiva. Bueno, yo voy a dar mi versión y quiero que usted me dé la suya. Yo traté con los pasajeros el 8 de junio, cuando me encuentro que estaban todos ellos varados, más precisamente, gracias a Martín, en un hotel cercano, por así decir, de la zona nueva comercial que tenemos en la zona de Santa Teresa y aviadores del Chaco. Y habían sido parados por una cuestión técnica. Se quedaban prácticamente dos días, la aerolínea había cubierto los gastos de habitación, no así los gastos de comida ni demás. Eran ya una importante cantidad de pasajeros que venían desde Europa, perdón, desde Córdoba, los paraguayos habían vuelto a sus respectivos hogares o demás, y ellos no tenían explicación alguna todavía. En teoría, y había salido en medios de comunicación, de que lo que le habían poco explicado es que la aerolínea les decía que tenía imperfectos técnicos, por eso esto no se estaba sucediendo, y se le iba pasando los días. Yo hablé con ellos y estuvieron alrededor como unos dos días. Esto primero, el 8 de junio. ¿Usted me confirma que es así? Sí, sí, no es la primera ocasión que está sucediendo esto con esa aerolínea, así mismo. Bueno, después, el día jueves a la noche, yo hablé con otros pasajeros extranjeros, tanto de distintos continentes, europeos, del continente asiático y del país vecino argentino de Córdoba, y me dijeron que en realidad el vuelo que tenían que tomar a la mañana temprano, de las 5 casi de la mañana, donde tenían que estar en el aeropuerto, ya del día viernes, iba a ser el último para regresarse a Córdoba, porque la explicación formal que les había dado la aerolínea es que los vuelos se iban a suspender y no había esto que ustedes estaban diciendo de que hay huelga de pilotos ni demás, sino que en realidad los vuelos se van a realizar, simplemente van a ser vuelos directos desde Córdoba a Madrid, y lo que se va a cambiar es el avión para tener mayor, no capacidad, sino que pueda tener la posibilidad de hacer viajes más largos sin tener que descender a Paraguay, y esto justamente va a ver afectado a los paraguayos que aquí hacen, como quien dice, transbordo, porque los vuelos se van a seguir sucediendo y tal vez en un mes van a reanudarse, pero que ellos tenían oficialmente las indicaciones de la aerolínea de que tenían hasta el día viernes para tomar ese vuelo porque iba a ser la última vez que Europa, o era Europa, mejor dicho, iba a descender en suelo paraguayo. Esa es la información que yo tengo, verificada de varios pasajeros, que ninguno de ellos era paraguayo. Por eso me sorprende, señor Mingo, de que los pasajeros paraguayos hoy digan de que hay una huelga de pilotos en España, pero sin embargo los vuelos se van a seguir dando, y que nadie les comunicó de esto que otros pasajeros que no son paraguayos sabían. Entiendo. El 8 de junio recibe la DINAC la notificación por parte de la empresa de la aerolínea de que va a haber un problema administrativo. Evidentemente eso se tradujo en la huelga de pilotos, ¿verdad? A partir de ayer hasta el 2 de julio. Esa es la notificación oficial que tiene la DINAC como ente regulador de la aeronáutica. Ahora, los otros hechos suscitados, de hecho el último que fue el sábado nada más, sí fue una cuestión técnica aquí de la misma aeronáutica. Entonces, lo anterior es probable que haya sido una notificación de la empresa. Nosotros no tenemos esa versión. Sí, la versión oficial habla del proceso administrativo, en todo caso de reivindicaciones que están pidiendo los funcionarios de la aerolínea, que empezaría, insisto, otra vez entre ayer y hoy por el tema de horario con respecto a España, ¿verdad? Y se extiende hasta el 2 de julio. Eso es lo oficial. Pero si yo estoy entendiendo de que hay una huelga que pueda haber como cualquier otra, ¿por qué los vuelos entonces se les comunicó a los argentinos, sobre todo, que se va a seguir dando la conexión entre Córdoba y Madrid? ¿Por qué no van a descender? O sea, ustedes como DINAC, ¿por qué no van a pedir explicaciones de por qué no van a descender en suelo paraguayo? Bueno, en principio, insisto, otra vez, la cuestión de la operación, si ellos lo hicieron de alguna manera, no tenemos notificación. ¿Y no les parece a ustedes una falta de respeto que esta información se le esté dando a algunos pasajeros que no son paraguayos y no a un ente tan importante como es la DINAC? ¿No les parece una falta de respeto de la aerolínea hacia el país? Y en realidad, insisto, que la aerolínea en algún momento notificó de que iba a haber más operaciones aquí desde Petirossi, ¿verdad? ¿Pero usted sabía esto? ¿Usted sabía que los vuelos se van a seguir sucediendo de Europa o de Barajas, más particularmente a Córdoba? No, 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 no tenemos esa noticia oficialmente. Y es por eso que le pregunto, ¿no le parece que es una falta de respeto que la aerolínea se lo dijo a muchos pasajeros que no eran paraguayos y se les informó que aprovechen y tomen el vuelo del viernes porque iba a ser probablemente el último que iba a descender o despegar desde el aeropuerto Silvio Petirossi? Que ustedes no manejen esa información, ¿no les parece que es una falta de respeto de parte de la aerolínea? Insisto otra vez, podría ser. Yo no puedo juzgar ahora mismo hasta que no tenga la prueba, ¿verdad? No tenemos oficialmente ninguna notificación. Y si lo hacen con... Normalmente el trato es con la aerolínea, ¿verdad? El usuario con la aerolínea. Ahora oficialmente ellos tienen protocolos que la misma OASI les está dando como acciones correctas, ¿verdad? Entonces, en todo caso, no es oficial lo que usted dice. Y si estos vuelos se llegan a dar, porque nunca se les dijo que se va a suspender la ruta Córdoba-Madrid, ¿la DINAT va a hacer algo? ¿Va a tomar cartas en el asunto diciendo, che, pero espera un poco, ¿ustedes no nos dijeron que era un tema administrativo de una huelga de pilotos, pero sin embargo la ruta se sigue dando? Claro, claro. Corresponde por lo menos algún tipo de explicación, alguna notificación de parte de la aerolínea, y si no lo hacen, entonces sí podemos preguntar, pero normalmente los operativos de cada aerolínea suelen estar bien especificados, ¿verdad? No, creo que a un usuario le digan una cosa y a otro no, porque nosotros tenemos muchos servicios. Yo no estoy hablando de un solo usuario, señor Mingo, estoy hablando de varios. Nosotros somos usuarios también, quería comentarle, ¿verdad? Nosotros somos usuarios en todo caso porque esa operación a nosotros nos da la opción de que le prestemos servicios, ¿verdad? O sea, podemos considerarnos también parte del todo que puede ser usuario. Si no saca esa aeronave, nosotros no podemos prestar servicios tampoco. ¿No les parece a ustedes que con la información que les estoy dando, que está pacientemente verificada, porque lo hablé el jueves a la noche, tenían que salir todos, el viernes a la mañana, porque sabían que probablemente iba a ser el último, y ahora con lo que pasó el fin de semana, me doy cuenta que claramente era cierto. ¿No les parece que por lo menos deberían indagar por qué esto se está sucediendo? Y sobre todo ver... Sí, sí, sí. Porque la escala, les dijeron claramente que se va a seguir dando. Córdoba, Madrid, va a seguir estando unida. Lo único que no se va más a dar es Asunción. Posiblemente, y le vuelvo a aclarar y no fue una sola persona, posiblemente, vuelvan a bajar Asunción en la fecha que usted dijo, pero es un posible, es un supuesto, no es una realidad, es importante que muchas de aquellas personas que se ven afectadas, la DINAT, la agencia de viajes, los paraguayos que formaron, compraron de forma independiente, algunos argentinos, incluso, que de Formosa, que suelen venir a usar el ciliopetirosis para salir y tomar desde aquí los vuelos, ¿no sería conveniente que ustedes empiecen investigaciones con respecto a la aerolínea y ver por qué avisó a algunos pocos pasajeros y no de forma correspondiente a una institución tan importante como la DINAT? Sí, sí, sí. Estamos detrás de eso. De hecho, los informes también de lo sucedido el mismo sábado, de eso estamos ahora detrás de eso. Entonces, le pido por favor, señor Mingo, que sigan esto y también ustedes nos formen parte, perdón, de lo que está haciendo esta aerolínea que bastante publicidad puso, me da una pena porque para poner publicidad y después, lastimosamente, en nuestra cara hacernos esto, les están dejando mal a ustedes porque usted solamente está comunicando lo que se le dice, que es, hay una huelga de pilotos y sin embargo, hay otra versión paralela que coincide perfectamente con lo sucedido este fin de semana. Entonces, creo que es más que importante que el día hoy, lunes, toda la fuerza de la DINAT se ponga a averiguar realmente qué es lo que el Air Europa está haciendo y si decide o no bajar de vuelta a Asunción y no hacer esta falsa o decir que es verdad, decir lo que le está diciendo a sus pasajeros, súbanse rápido porque ya no vamos a volar el fin de semana y no sabemos cuándo volvemos o si volvemos o van o la versión oficial es la que se les dio a ustedes. Les digo porque a mí también como paraguaya me molesta que se tome una institución como la DINAT y se las tome de payaso y no se les cuente lo que se les está contando a un par de pasajeros porque simplemente son de Skype Priority. Entiendo, entiendo, sí, lo que pasa es que el vuelo salió ayer, ¿verdad? Entonces, no es que suspendieron fue una cuestión fortuita, por eso, pero vamos a estar el vuelo salió ayer, el vuelo salió ayer, señor Eduardo Domingo, porque hubo una presión, pero yo la información ya la tenía el jueves, esperé a verificarla. El último vuelo oficial que ellos sabían que iban a dar era el viernes a la mañana en el vuelo que usted creo que conoce que si no me equivoco es 6 y 30 o algo así, que los otros estaban en riesgo, en riesgo, pero posterior a eso iban a estar suspendidos, pero no tenían nada que ver con una huelga de pilotos. Eso nada más es lo que quiero que quede claro para que el paraguayo que nos está viendo vea que la institución que es la DINAT va a hacer prevalecer los derechos que uno tiene al haber comprado el ticket de una aerolínea que hoy está dando dos versiones diferentes. Excelente, verificaremos eso, niña, sin problema. No soy niña, señor, perdón, yo no le estoy diciendo niño a usted, soy una señora. Muy bien, me disculpo con usted, señora colega. Bueno, hasta luego. ahí lo teníamos al director de meteorología, imagínense, yo ya no sé qué podemos esperar el silio petiro, sí, gracias, señor Eduardo Mingo. Gracias.